¿Qué es la formación de coordinadores pedagógicos? Algunas instituciones escolares de educación primaria, nivel medio, que se dedicaban a incorporar el tema STEAM dentro del contexto educativo. El impacto que va a tener en el sector docente, particularmente puedo mencionar que ya hemos presentado al Ministerio de Educación y Ciencias la primera especialización en técnico docente en STEAM, que se va a abrir en el Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo. ¿Cómo puedo yo como docente cambiar, reinventarme yo para cambiar a los demás? Yo creo que la clave de este proyecto que estamos ejecutando, parte del nombre, que está en Guaraní, que es Yekuputú Mojeñó Ija. Yekuputú es sueños, Mojeñói es plantar. Lo que nosotros estamos haciendo es plantar sueños, plantar nuevas cosmovisiones, nuevas formas de comprender y de entender la vida. Este repensar en la educación exige mucho a todos los actores del Paraguay ser conscientes que en primer lugar está la educación. Si queremos ser protagonistas en este futuro que lo más cierto es lo incierto, es la necesidad de entender que la calidad humana, el proceso de instalar una sociedad más justa, democratizar los espacios tecnológicos es fundamental. Yo creo que estamos dando pasos firmes, pero deberíamos de estar un poco más preocupados. ¡Gracias!